¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dije yo, yo pongo cuatro ramas detrás y estuve allí durmiendo dos días. En este sitio hace cincuenta veces menos frío que abajo. Juego los huevos yo con cualquiera. Juego los huevos yo con cualquiera. Y fue mi compañero... Me estoy enredando con los nombres porque me estoy poniendo nervioso. Me da igual, fue el negro. Me digo a escribir y estos son los libros que yo he publicado. Este es el que publiqué cuando salí del Conquistador. Nosotros para escribir tenemos que inventarnos las historias. Dice, a nosotros tú tienes suerte porque tú las has vivido. Con este piolet subí yo pues con unos creo que treinta o veinte metros de Perito Moreno. Si es primero como si es quinto, pero arriba tengo que llegar uno a cero. Estas son las cartas que me mandaron mis hermanos allí al programa. Lo que no se gana con esfuerzo no vale nada. Tú eres mis ojos ahí. Disfruta de ese paraíso. La experiencia vital que llevas acumulada a lo largo de tu vida es más importante que agilidad, edad, fuerza e inteligencia. Tú puedes. Fer. Esa me la dedico mi hermano. Habíamos apalabrado Ñaga, Gochón, Manturiz y yo que votábamos a, me parece que era yo, su ábrego. Y entonces yo traicioné a Gochón y le voté. Te vas contento, vivito y coleando, pero con la conciencia tranquila. Sí, 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 sí. Pese a no haber respetado el pacto y demás. El día 21 de octubre del 2019 se cumplieron 10 años. ¿De qué? Partimos de Bilbao. La prueba final comienza. Tres, dos, uno, ya. A mí me costó mucho llegar, porque además no soy una persona preparada, ya era mayor, ahora sin más, pero... Y a mí me costó mucho, me hizo mucha ilusión. Esto no era ganar, mi reto era tocarlo. ¿Viene Alberto ya? ¿La tienda que viene con estilo, además? ¡A la ocho! ¡Venga! Bueno, por lo menos ha llegado un abandono, ¿no? ¡Eso! Bueno. ¿Quién ganó? El día ganó a todos. Enhorabuena, hijo. ¿Qué está pasando, tío? Es un puto pilulo, tío, ¿verdad? No es un puto pilulo, pero son ilusiones. ¡Joder, tía! Lo mismo que los 10 días que pasé en el Perito Moreno. Estar allí 10 días durmiendo al raso. Veo que desde las 6 de la mañana que hemos salido de aquí, ya está bien, ¿eh? Volver ahora a casa. Veo que la gente, hay mucha gente que va y no disfruta. Es una oportunidad para disfrutar. Nadie tiene que pensar si va a salir en el día 1, en el día 4, en el día 5. Que todo el que vaya disfrute. Disfrute desde que se monta en el avión. Cuanto más disfrutes, más feliz vas a salir de allí. Que lo disfruten. Que lo disfruten cada uno en su medida. Disfruta y sé feliz. Te llevas en el linche, pero nada más. Y mientras que estés en el campamento, disfruta. El programa gana. Y aparte, tú como propia persona ganas más. Para mostrar a cualquiera que tengo las manos calientes, que alguien venga, se acerque y me las toque. Y la cara caliente. ¿No, no? Cojón, la hostia. Vais a ponerlo cada vez más difícil. Usted que es el cámara. Usted que es el cámara. Usted que es el cámara. Me toca la cara. En calcetines. Alonso. América te espera. Usted que es el cámara. 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 Usted que es el cámara.